¿Cómo están queridos amigos? ¡Bienvenidos a un nuevo viernes de Vaya Paz! ¡Qué felicidad poder acompañarlos con un episodio que estamos seguras, les va a encantar, les va a servir muchísimo! Porque ¿quién no ha tenido una experiencia de cualquier tipo que lo haya hecho sentir inseguro? ¿Cómo empiezo la vida nuevamente? ¿Cómo me levanto? ¿He perdido la confianza en mí, en todo lo que hago? Pues bien, hoy vamos a tener unos tips y consejos, por supuesto de la mano de una profesional, para poder reconstruirnos y avanzar. Cuán importante es y yo creo que es parte de la vida, ¿no? Y tal vez si tienes las herramientas va a ser mucho más fácil poder desarrollarte, poder hacer que este proceso sea menos doloroso y tal vez más rápido, ¿no? Y reaccionar de una manera positiva. Queremos agradecer en esta oportunidad a Margaret Hurtado. Ella es doctora de psicología y psicoterapeuta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Margaret, gracias por acompañarnos en este episodio. Nosotros encantadas de tenerte y pues ya con todas estas dudas, ¿no? Sabemos que reconstruirse puede ser un tema tal vez muy personal, pero quizá pueden existir estrategias para poder viabilizar y mejorar este proceso. Claro que sí, Denise. ¿Cómo es? Te agradezco, lo mismo que a Carito, ¿no? Esa oportunidad y compartir con las personas que nos ven qué significa reconstruirse. Primero, para reconstruirse tenemos que recordar que éramos una estructura y de repente por problema de salud, problema económico, problema laboral, problema afectivo, problema emocional, problema social, nos caemos. Entonces, ¿qué hacemos en el piso? Dos cosas, o me muero, ¿ya? O sea, me victimizo, en otras palabras, desaparezco y comienzo a vivir de beneficios secundarios victimizándose y haciendo la vida cuadritos, o veo como una oportunidad para redescubrirme, reconstruirme, fortalecerme. ¿Y eso qué significa? Que mantengo la posibilidad de aprender. Y al aprender estoy rechazando, por un lado, y retrasando los procesos de envejecimiento, ¿no es cierto? Que son importantes. La juventud es un estado de espíritu. El cuerpo, indudablemente, va a envejecer, aunque hay una serie de suplementos que ayudan a mantenerlo saludable mucho tiempo. Pero es parte de la vida. Exacto. Pero el asunto está en que después de una caída, yo tengo que recuperarla o crear autonomía e independencia, porque probablemente me he caído ya y necesito reconstruirme porque no era ni autónoma ni independiente, sino generaba relaciones de dependencia, relaciones tóxicas, relaciones de apego negativas con otras personas. Entonces, en otras palabras, he confiado mi vida a otras personas o a otras situaciones o al dinero que tenía o a la posición laboral que ocupaba, la he perdido porque la vida es dinámica y avanza. Entonces, he perdido mi apoyo, mi máscara y estoy en el suelo. Entonces, tengo que reconstruirme, asumiendo mi vida, aprendiendo a quererme. Lo primero, autocuidados. No olvidar mi aseo diario, el aseo de mi ropa, el vestir bonito, el sentirme bien de cara, ya, es decir, hacer mi limpieza facial, mi maquillaje, sí, me maquillo, ya, mis detalles. Cuidar mi alimentación, proteína tres veces al día, no es cierto, no una gran cantidad. Hidratación, mis dos litros al día, ejercicio. No necesito, sobre todo después de una caída económica, no tengo dinero para ir a un gimnasio, pero puedo caminar mis diez mil pasos al día, ¿no es cierto? Por más que, por más destruido que estés, trabajar desde adentro. Exacto, los autocuidados, cuidar mi sueño. Bueno, ya, algo tan importante para aprender a tomar decisiones, porque la reconstrucción implica aprender a tomar decisiones con compromisos que me miren a mí y que me beneficien a mí, para poder tener esa paz de espíritu, ya, y no estar en estrés, en realidad en mal estrés, que es el distrés. Yo necesito dormir entre siete y ocho horas al día, o sea, por noche. Eso es importante. Y para poder dormir, tengo que aprender a relajarme. Por lo tanto, tengo que respetar mis horas de sueño y no buscar en pantallas azules la solución a mi problema, sino está en el hecho de dormir, porque al dormir tenemos dos grandes fases. La fase de sueño sin movimientos oculares rápidos y la fase de sueño con movimientos oculares rápidos que permite restaurarme biológicamente, consolidar los aprendizajes de la víspera y descartar todos aquellos elementos que son nocivos para mí. De ese descanso biológico depende la paz de espíritu y la posibilidad de poner y tomar buenas decisiones. Margarita, tú decías algo que me llamó mucho la atención. Cuando tú caes, ¿no es cierto?, en depresión, en angustia, porque has sufrido de algún tipo de decepción o despido, lo que sea, que te haya llevado a esa situación de sentirte en lo profundo, casi morir en vida. Todas las personas llegamos a un mismo nivel o esto dependerá de todo el trabajo que yo he venido realizando, no sé, con psicología, mi madurez emocional, hará que tenga esas caídas, pero pueda levantarme más rápido, pueda reconstruirme más rápido, a comparación de personas que no han tenido todo este proceso. Exactamente, Carito. O sea, todo el trabajo que uno hace en uno mismo nos permite levantarnos rápidamente. Por eso, no importa las veces que nos caigamos, lo importante es la velocidad y la fortaleza con la cual nos levantamos, que se llama resiliencia. Que lo más oscuro, cuando estoy a punto de morir en vida, como bien señalabas tú, veo una lucecita y digo, ¡ah!, puedo hacer esto. O sea, estoy re mal, pero si me doy una ducha con jabón rico, me lavo el cabello con un shampoo especial, me voy a sentir mejor. Sentir la toalla que arropa mi cuerpo, sentir que yo vivo. Esos autocuidados son fundamentales para la reconstrucción. Después viene la meditación, etcétera, pero los autocuidados, la higiene personal, el sueño, la hidratación, la alimentación, el tener buenas amigas, algo fundamental. Es el círculo, claro, es el círculo social, es el círculo familiar. Saber que cuento, o sea, una amiga no es alguien con quien simplemente voy a tomar café, es alguien donde en el café o fuera de él le puedo hacer confidencias. Es alguien que no me va a juzgar, es alguien que me va a escuchar, y es importante tener amigas. Claro, para poder también, tal vez, sacar todo lo que tienes en el corazón. Y desahogarte, que es muy necesario. Porque conocidos en su montón. Ustedes dos, ya jovencitas de la tele, son conocidas por el mundo entero, valoradas y apreciadas, y todo el mundo quiere ser amiga de Denise y Carito, Carito y Denise. Pero, ¿con quiénes tienen confidencias? Claro. ¿No es cierto? Eso es diferente, totalmente. Exacto. Ahora, pero, Margaret, ¿cómo trabajar también dentro de estos procesos? Enseguida vamos a ir con casos específicos. El tema de la autoconfianza, porque yo creo que esa es la que se vulnera muchísimo cuando tú te destruyes, cuando te derrumbas. Y muchas veces hay personas que incluso pueden tener 50, 60, 70 años, y a veces ese proceso de autoconfianza nunca lo han trabajado. Y, pese a que tengan la edad que tengan, o sea, tienen una mentalidad diferente y es difícil para ellos volver a levantarse, volver a construirse, volver a valorarse, volver a enfrentar estas situaciones. Puede ser por miedo, puede ser, no sé, por cualquier otro tipo de situación. ¿Cómo trabajar esa autoconfianza? Mira, esa pregunta es bien acertada, porque hay algo que tenemos que aprender a desprendernos, mientras más pronto mejor. La validación por parte de los demás. Cuando somos pequeñitos, hasta cerca de los 10 años, necesitamos la validación por parte de nuestros papás y nuestros maestros. Durante la adolescencia, por nuestros pares en edad. Pero después deberíamos, a través de los diversos enamoramientos, pero es la ventaja de tener muchos enamorados, ¿no es cierto? Porque con cada uno de ellos nos vamos validando hasta que, ¡pac!, nos desprendemos de lo que dicen los demás y confiamos en nosotros. Pero si no hemos logrado este cometido y vivimos pendientes del que dirán de los amados, aprendemos a comprar amor, aprendemos a gustar a los demás. Exacto, a complacer. Y ahí nos traicionamos a nosotros mismos, porque muchas veces no tenemos metas personales, sino nuestras metas se orientan en función de la preferencia de la mayoría. Y ahí confundimos la bondad con la verdad. Y comenzamos a manipular a los demás. Y cuando los demás crecen, como nuestros hijos, nietos, sobrinos, ya no se dejan manejar por nosotros. Nosotros nos victimizamos. ¿Ya? Y comenzamos a amenazar con el que dirán. Y además tenemos vergüenza de que el que dirán nos juzgue. El que dirán siempre va a ser eutanasia de todo el mundo. Por lo tanto, mientras más pronto nos desprendamos del que dirán y recordemos que los demás tienen boca y pueden hablar, pero no tengo por qué procesar. Y eso, claro, se me vienen ejemplos tan cotidianos, ¿no? Que vamos generando esa falta de confianza y la dependencia de escuchar la opinión ajena desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, no te pongas eso. ¿Qué va a decir la gente? Mira, van a decir qué niño más malcriado, qué niño más rebelde, mira lo que te están viendo, mira lo que... No, y son pequeños ejemplos. Usted dirá, ay, no sé. Pero desde ahí uno empieza, ¿no es cierto?, a generar esa inseguridad y que los niños empiecen a ver a su alrededor como que, ¿qué están diciendo de mí? ¿Están diciendo que estoy mal vestido? ¿Estoy diciendo que estoy siendo malcriado? ¿No? Y es una edad clave para ir ya generando ese tipo de creencias, digamos, ¿no? Que son totalmente irracionales y además que me desvían a mí como persona de mis metas auténticas. Entonces, aprender a ser transgresores, fieles a uno mismo, nos hace únicos y especiales. Porque, ¿qué perseguimos como seres humanos? Ser inolvidables. Y vamos a ser inolvidables cuando somos únicos, especiales e insustituibles. Eso quiere decir fieles a nosotros, distintos de los demás. Muy bien. Ahora, hermoso. Y realmente yo creo que son varios caminos y decíamos algunas situaciones. Por ejemplo, hablábamos con una amiga y ella señala que recientemente ha superado, de hecho se ha reconstruido porque ha superado una enfermedad muy difícil, ¿no? Como es el cáncer. Ella logró salir del cáncer, pero lamentablemente también se divorció. Entonces, a veces es como que todo te viene encima o todo tal vez tenga relación. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo realmente aceptar la situación? ¿Cómo evitar que conectar todo eso y pensar que tú eres la culpable o que fue por la enfermedad o que fue por el momento que se vivió? ¿Cómo vivir en el presente? ¿Cómo afrontar y verlo ya como un desafío? O sea, más bien como una oportunidad para volver a crecer. Demostrarme a mí misma que no requiero de los demás. Es decir, cuando hay una situación de cáncer, hay muchísimos estudios. Y hay uno muy interesante de Rosenbaum que habla de las personalidades tipo C. Y las personalidades tipo C son personas, ¿no es cierto? Que se guardan las emociones. O sea, quieren gustar a los demás. Complacen a los demás. ¿Y quieren mostrarse fuertes? No, quieren ser obedientes, amorosos con los demás. Piensan en el bienestar de los demás. Y crees que así vas a ganar el cariño. Exactamente. Entonces, ahí al hacerte complaciente con los demás, vas auspiciando los procesos inflamatorios que todos tenemos que pueden dar lugar a algún tipo de cáncer. Ese es un problema. Por lo tanto, esa manera de ser que va a auspiciar los procesos inflamatorios, entre otros el cáncer, además hace que tu pareja no sienta que tú vales un montón. Porque como eres complaciente, siempre estás dispuesta a ceder con tal de tener la paz y hacerlo a él feliz, entonces ya no eres factor de atracción. Ya eres predecible, manejable y controlable. Por lo tanto, migra a otro lado. Comienza a ver otros tópicos, otras personas que son más difíciles de conquistar. Eso es importante. Por eso, a nivel de pareja, vamos a consensuar en ciertos tópicos. Pero en otros, es importante aprender a mantener la independencia. Otros casos reales, y me imagino que muchos se van a identificar, porque ¿quién no ha pasado por un despido, por ejemplo? ¿No es cierto? Donde de repente te ves sin tus ingresos, tus sueños frustrados como profesional, y entras también en una depresión y cuesta reconstruirte. Porque a veces dices, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde busco otro trabajo? ¿Qué hago? ¿Y no tengo estas habilidades? O sea, gente que estaba como gerente, amiga, y que luego después de ese despido, se logró encontrar un trabajo similar y tuvo que volver a empezar. Ajá. Hablando en lo laboral, ¿cómo podemos reconstruirnos ante una experiencia como esta? No vamos a decir ante un fracaso, porque no considero que sea un fracaso. No, no es un fracaso. Pero ante una situación así, adversa. Bueno, o sea, levantar mis pedazos y recordar que si mi trabajo inicialmente había tenido carácter intelectual, y en este momento no encuentro, ya, porque además no tengo ganas de volver a empezar de cero, ya, porque podría, pero me da hasta vergüenza, ya. O sea, tengo que saber separar mi profesión de mi vida. Hay personas que se casan con su profesión y se casan con su puesto. E incluso es su identidad. Claro. Eso soy, no sé, gerente. Soy gerente. Soy gerente de tal empresa. Y además ponen el logo absolutamente en todo. Y no, pues no puede haber esa confusión, porque ahí vuelvo a ser predecible, soy controlable, porque yo me he casado con mi profesión. Lo importante es siempre establecer una distancia saludable y recordar que el ser humano es manual. Cuando nos hemos levantado y hemos dejado de caminar de cuatro patas para caminar sobre dos pies, nuestros pulgares se han modificado y eso ha hecho una modificación en nuestra estructura ósea craneal, que ha permitido el desarrollo del lóbulo frontal y ahí ha surgido la civilización humana. Entonces somos manuales. Por lo tanto, puedo recurrir a labores de carácter manual sin sentirme menos y viendo una nueva oportunidad de explotar facetas de mi vida que creía que no podía. Son desafíos. O sea, si no hay trabajo, ya, de acuerdo. Yo tengo mi teoría, cuando deje de ser psicoterapeuta y sea prohibido, voy a vender pan con mantequilla. Y estoy segura de que me va a ir, por si acaso, la idea es tan patentada, es mía. Yo pan, rebanadas de pan con mantequilla de varios sabores y varios tipos de pan y lo voy a hacer con tanto entusiasmo que me va a ir bien. Ese trabajo yo ya me lo he arrogado, por si acaso. El poder reinventarse. Claro. Creo que eso es importante. Y ¿sabes qué? Hablando de este tema, hay un episodio, vayan a buscarlo, donde hemos hablado de reinventarse a cualquier edad. Porque no hay una edad para empezar de nuevo o empezar a hacer cosas nuevas, a descubrir habilidades, ver opciones de trabajo. Este episodio está bastante bonito y está muy ligado con lo que estamos hablando. Aprovecho para hacer esa mención. Es cierto, y que les va a encantar además. Pero yo creo que igual también todo nace en la aceptación, ¿no? Porque puedes hacerlo y tal vez puedes trabajar, como dices, con el pan con la mantequilla, pero tú lo tienes presente, lo dices con alegría, lo voy a hacer así, así voy a poner mi puestito y qué sé yo. Pero habrá gente que tal vez se autosabotee, quizás se latigue y diga, yo ganaba tanto, yo era tal cosa, yo era ya ahora, he fracasado o he reducido o he bajado de nivel o qué sé yo. O mis ingresos tampoco son los mismos. Entonces, ¿cómo combatir en el día a día con ese malestar, pensamiento, negatividad que nos va formando? Bueno, querida, el dinero nos ayuda a no pasar hambre hoy día, ¿no es cierto? Pero el dinero no es todo. Entonces, si tengo una disminución de ingresos, seré mucho más racional en mis gastos. Claro. Ya, eso es fundamental. Claro, aceptar tu nueva realidad. Exactamente, y no lamentarme por lo que tuve. Por lo tanto, es una invitación a disfrutar de nuestro presente. Y no estar angustiándose por el futuro o comparando con el pasado. Pero, ¿cómo habrá gente que a veces les pasa esas situaciones y más bien es lo mejor que les ha pasado en su vida? O sea, que los despidan de su trabajo porque han logrado encontrar mayor potencial, han optimizado y han sacado su máximo potencial, sus habilidades. Y se han vuelto más bien muchísimo más exitosos. Exactamente. Dependrá mucho también de la mentalidad. Pero, claro, depende mucho de la actitud. Esa actitud resiliente de decir, la vida es interesantísima. No necesito viajar a las grandes capitales. Aquí, desde la ciudad inmensamente cosmopolita, todos podemos reinventarnos. Y, además, no hay esa limitación de pensamiento, ¿no es cierto? Exacto. O sea, se admite, se acepta, se aplaude ese tipo de reinvenciones, ese tipo de propuestas. Por eso, en ese momento, la juventud tiene trabajos estables y la mayoría tiene emprendimientos privados. Sí, es verdad. Eso es bien importante, a diferencia de hace 40 y 50 años, cuando la gente ya pensaba que entrando a un trabajo iba a trabajar en esa oficina hasta la jubilación y se iba a casar con la oficina. Ahora ya no. Ahora, las empresas medianas son absorbidas por las empresas grandes y las grandes por multinacionales y grupos. Entonces, todos sabemos que vamos a trabajar en oficina un tiempo y después vamos a ser lanzados a la vida a reinventarnos todo el tiempo. Y eso es lo que definitivamente, uno de los puntos que me gusta de estas nuevas generaciones, que piensan más en su independencia, en su paz mental, ¿no es cierto? El sentirse valorados. Ellos se valoran muchísimo más porque dicen, no, yo no voy a permitir este tipo de tratos, este tipo de explotaciones, yo voy por otro lado. Ya no tienen miedo a esa renuncia, a ese sueldo fijo, ¿no? Así que creo que nos tienen grandes lecciones y hay que aprender también de ellos. Hay que observar y aprender. Vamos a seguir hablando de esta reconstrucción, pero ya desde otro punto. ¿Cómo nos podemos reconstruir ante una pérdida fatal? Una pérdida de un ser querido, un amigo cercano, una persona, un familiar. ¿Cómo nos reconstruimos después de una pérdida de un ser especial? Primero atravesamos una fase de duelo, ¿no? Que es bien conocida. Primero negamos la situación, luego nos da ira, luego negociamos, luego nos deprimimos y realmente lloramos muchísimo o nos ponemos furibundos y finalmente aceptamos y aprendemos a vivir con los recuerdos. Porque si no elaboramos este proceso de duelo, vamos a morir con la persona. Ya vamos a hacer un santuario de todas sus cosas, no toquen la cama, no toquen su ropa, etc. O sea, me estoy muriendo con esa persona. No, no. Lo importante es aprender a vivir con el recuerdo y disfrutar de los recuerdos, de los momentos apasionantes que hemos tenido. Y también recordar que había momentos dramáticos que hemos logrado resolver. ¿No es cierto? Y que hemos acompañado a esa persona hasta el final. Sabiendo que si oportunamente encuentro otro amor, no me voy a negar a la posibilidad de iniciar otra historia. Ya eso no quiere decir que tenga que guardar la ausencia eternamente. Y ahora que ya se toca el tema de amor, vamos con ese punto, por favor, para la gente que tal vez quiere reconstruirse después de una pérdida amorosa, ¿no? Que a veces para ellos es totalmente más. Sobre todo para la juventud, ¿no? Cuando están empezando, tienen sus primeras parejas, cuando no se imaginan sus vidas sin esas parejas y generan ese lazo de dependencia que les es difícil primero romper y cuando sucede, superarlo. Y se supera analizando con calma qué ha fallado. O sea, cuando nos hemos conocido, éramos dos personas. Y cuando terminamos, ¿qué ha cambiado en mí? Y eso es muy saludable. ¿Por qué? Porque si yo era blanca y cuando termino me convierto en verde, ¿por qué he migrado de color? Ya quiere decir que he cedido, que me he traicionado a mí misma. Entonces, he dejado de ser interesante para convertirme en otra persona. Por lo tanto, la relación ya no da. Ya la próxima vez aprenderé a mantener mi color auténtico, aunque por momentos vaya en otras gamas de colores. Qué lindo. Y creo que eso es lo importante, ¿no es cierto? El conocernos, sobre todo, para poder reconstruirnos ante cualquier episodio que nos pueda presentar la vida, las diferentes facetas que nos da la vida, el autoconocimiento creo que es básico. Y para esta reconstrucción, ¿será necesario, fundamental, un acompañamiento de un profesional? ¿O podríamos por decir, no, yo me voy a reconstruir sola? Porque a veces, claro, o sea, precisamente algo bien interesante y que agradezco mucho la oportunidad de venir a este podcast, es que hay personas que no tienen recursos, ¿no es cierto? A veces no hay el recurso tiempo y otras veces no hay el recurso económico, ya, porque voy una vez, me va a dar una orientación general, pero no toda una terapia. Un acompañamiento, exacto. Entonces, este tipo de podcast ayuda, ya, ayuda a caminar un tiempo, veo otro podcast, otro video motivador y continúo. Entonces, es una maravilla. Las redes han ayudado muchísimo y siguen ayudando a la gente a conocerse, a ser felices y a poder tener relaciones más aductógenas con otras personas. Hay que buscar apoyo, entonces, sí. De las maneras que tú veas ahora lo que esté al alcance de tus manos para realmente mejorar el recurso. Y hay, ya, gracias a ellas, hay, ya los tenemos, ¿no? Hay, exacto. Hay, ya los tenemos, así que, y obviamente, tiene que ser vaya par, porque ahí están prácticamente muchos consejos que los van a ayudar. ¿Qué pasa ahora, Marga, en el caso de que algunas personas se sientan culpables con alguna situación? Por ejemplo, no sé, no aceptan haber cometido un error y es por eso que les cuesta reconstruirse o seguir avanzando también. Claro, cuando no nos conocemos, ya, queremos gustar a los demás y queremos ser perfectos. Y vivimos comidas por el sentimiento de culpa, ya, de no ser perfectos. Entonces, es cuando nuestro margen de tolerancia a la frustración disminuye muchísimo. Por lo tanto, no admitimos errores. Insistimos y argumentamos de las maneras más falaces que nosotros tenemos razón y que el otro no tiene razón. A través de esa acción estamos demostrando que no tenemos madurez emocional. Porque tener madurez emocional significa asumir éxitos y fracasos. Que nos podemos equivocar también en el camino. Y otro tema importante, creo que no tenemos que compararnos con el proceso de otra persona. Quizás la otra persona se puede reconstruir de una manera mucho más rápida o por diferentes etapas, ¿no es cierto? Cada uno tendrá su propio proceso. Creo que también es importante simplemente mirar hacia tu interior y cómo tú estás avanzando en este tema. Porque a veces uno siente presión. Dice, pero ¿por qué tan rápido ya está feliz? ¿Por qué él tan rápido ya está con otra persona, no? En el caso de una separación. ¿Por qué tan rápido ha conocido a otra persona? ¿O por qué tan rápido ha superado este duelo? ¿O por qué tan rápido ha conseguido otro trabajo? Estamos mirando siempre a nuestro costado comparándonos. Por eso es importante valorarse y dejar de compararme. Si yo me valoro, me autoconozco, me aprecio, practico mis autocuidados, dejo de compararme con los demás. Porque la comparación con los demás es como parte de las redes, el Facebook, ¿no es cierto? Con fotos y videos editados. Todo el mundo es perfecto. Filtrados. Todo el mundo es feliz y yo la imperfecta llena de manchas, de granos, etc. ¿Por qué no soy así? No. O sea, puedo decir, ella se ha reconstruido rapidísimo, ella está con nueva pareja, está con planes y hasta con fecha de boda, y yo sigo cruzando mi duelo. ¿Qué sé yo si esa persona realmente se ha zambullido en una nueva relación para tapar? No es cierto, no sé la profundidad. Exacto. Entonces, es importante no compararme porque me comparo en superficie, pero no me comparo en la decisión profunda. Y además hay otra cosa importante, los tipos de crianza. Crianza segura o crianza insegura. Y dentro de la insegura están las relaciones inestables y desorganizadas, que van a hacer de mí una persona que siempre busque complacer a los demás. Y ya hablando de la crianza, ¿cómo podemos fomentar desde temprana edad esta autoconfianza? Evitando cometer esos errores chiquititos que mencionábamos, que muchas veces no los hacemos conscientemente, pero ya estamos metiéndonos en la psicología de nuestros niños. ¿Cómo podemos ayudarlos? Cuando el bebé nace, requiere de su madre, ¿no es cierto?, para atender sus necesidades básicas, que son hambre, que le cambien el pañal, que lo abriguen, que lo estimulen. Si mamá está ahí presente y atiende, reconoce y da, ahora se llama parental, parentar la labor que debe hacer el padre. Ya no solamente hay el maternaje, hay el parentaje. Entonces los dos paralelamente actúan con el bebé. El bebé siente que sus necesidades básicas están siendo satisfechas, desarrolla un apego seguro, sabe que el mundo es un lugar hospitalario y hay personas de mucha confianza, que son papá y mamá. Entonces el niño va a crecer perfecto, si se le enseña a no velar tanto por el que dirán, va a ser seguro, fuerte y asertivo. Pero sí, no lo atendemos, sobre el pretexto de que hay que ponerle horarios, que hay que dejarlo llorar, que no importa que se escalde, que qué le va a hacer. Ya, entonces el niño nace y crece con mucha desconfianza. La vida entera va a ser celoso, cauteloso, desconfiado, va a tener una vida difícil y va a ser la vida difícil a los demás. O a veces cuando son chiquitos, es que a veces, tal vez la educación que teníamos antes eran mucho más represivos con nosotros, porque nos comparaban mucho, muy comparativos y tú tenías que aprender a realmente respetar esas órdenes, a no meterte a la conversación de los grandes, qué sé yo. O la manera de castigar, al margen de ser ya con el chicote, era también con decirte lo negativo, que ahora se te ha tratado de cambiar. Eres así, eres flojo, eres esto, eres el otro, entonces... Claro, no te decía, por ejemplo, que eres linda. Decía, deja que los demás opinen que eres linda. Y claro, cada época tiene canones de belleza distintos. Cada quien tiene su percepción de belleza. Incluso ahora es muy subjetiva la belleza. Sí, es un tema... Claro, entonces ahora trabajamos que cada uno se siente hermoso, que se dedique una linda sonrisa cada mañana al cepillarse los dientes y se desea un feliz día. ¡Margaret, qué hermosas palabras! Y realmente qué importante conocer, porque a veces son cosas tan sencillas que no las vemos, que no las utilizamos, como dices, desde el autocuidado. Por más roto que estés, yo creo que tienes que cuidarte desde adentro y tal vez dejar de pensar, dejar de pensar, dejar por qué fue, por qué no fue, por qué buscar una explicación, sino más bien ya enfocarte en lo nuevo que puedas tener en tu vida. En la oportunidad que tienes para reconstruir una personalidad sólida, estable y ser feliz. Definitivamente. Bueno, querida Margaret, gracias por haber venido a conversar con nosotras. Siempre es un gusto que esta sea tu casa, para cuando quieras tocar sobre un tema específico, nosotras felices de compartir con la gente porque bien lo decías y eso se me queda muchísimo en el corazón. De alguna forma, nosotras les damos herramientas alcanzables para aquellas personas que por falta de tiempo, falta de recursos económicos no pueden acceder. Aquí estamos con todo el amor del mundo, con la voluntad también de ustedes, los profesionales que se dan este tiempo para poder transmitir su conocimiento. Gracias. Gracias, Carito. Gracias, Denise. Gracias a ti, mi querida Margaret. Entonces, esperamos tenerte muy pronto también en otro episodio. Con mucho gusto. Esto fue Bye Apart. Chau, amigos. Chau. 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 Gracias.